Con millones en juego. Oh, Dios. Hay mucho dinero aquí. ¡Vamos, miren, tranquilos! ¡Revisen el área! ¡Diablos! Ingrese a la zona del peligro. A una guerra de la que todos saben. Allí está. Pero que pocos vieron en realidad. No estás diciéndonos la verdad. Es el del frente con el bebé. ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Vamos! Cocaína. A toda velocidad. Alcanzan los 160 kilómetros por hora. Y pasan toda embarcación policial y de la guardia costera. La mayoría nunca llega a la costa estadounidense. No es necesario. La República Dominicana o RD está cerca. Esta paradisíaca isla de 10 millones de almas es como un centro de distribución de cocaína. La República Dominicana juega un gran papel en el tráfico porque se catapulta de Colombia a la República Dominicana y de allí a los Estados Unidos. Desde aquí, los traficantes de drogas pueden enviar su producto a ciudades por toda la costa este. Cuando un ladrillo de cocaína llega a Puerto Rico, Miami o Nueva York, su precio salta instantáneamente. Si mueves un kilo que vale 9 mil dólares aquí y en Nueva York vale 35 mil, tienes una gran ganancia. Una ganancia enorme. La riqueza de la cocaína transformó lo que una vez era un paraíso remoto en el sueño de un narcotraficante. Aquí, un avión P-3 de la aduana y la guardia costera rastrea una lancha que contiene más de una tonelada de cocaína. Definitivamente cuatro motores. Cuatro motores. Hay muchas cosas en la lancha. Esta vez los pilotos tienen suerte. Lograron llamar a una lancha policial local y la persecución comenzó. La lancha de los buenos está reflejando la luz sobre la de los malos, ¿sí? Sí. Pronto los malos comienzan a lanzar paquetes. Puede ser que lance más cosas. Ponce, doce. Les van a agarrar rápido, creo. De acuerdo, sí. La gente de la lancha saltó. Cuando la lancha policial se acerca mucho, la tripulación salta por la borda a alta velocidad. Y sin nadie que la conduzca, la lancha de la droga pierde el control y se estrella contra un pueblo costero. Mira, la gente del pueblo viene a ver dónde chocó la lancha con unas estructuras. Siguiente años después, los habitantes corren hacia la lancha para saquear la cocaína restante. En la playa, la tripulación llega a la costa y corre a cubrirse. La lancha policial encalla y los policías inician la persecución. Matt, el agente especial de la DEA, se dirige a las calles de Santo Domingo para ver la ubicación del sospechoso. Identificamos dos negocios aquí que reciben dinero sucio y después lo limpian. Es la misma empresa, solo tienen dos direcciones en la ciudad. Desde afuera, parecen negocios de venta de ropa. La mujer que investigamos tiene varias distribuidoras de ropa aquí en este país. Es la jefa de esta organización de lavado. Vemos gente que sale del negocio con cajas. Los oímos discutir montos de dinero. Nunca sabes con qué vas a encontrarte. Los traficantes nunca dejan que el dinero no se mueva. Deben atacar antes de que los que lo lavan saquen el dinero de la propiedad. En una hora, Matt tiene la unidad táctica lista para comenzar. Con dos blancos que atrapar, le pidió a Tony que liderara el otro equipo. Ese va a ser el primer local que se va a dar. Hemos trabajado mucho juntos y lo hicimos muy bien. Creo que nos complementamos al trabajar. El músculo de la DEA en esta redada son los policías de élite de la División de Operaciones de Inteligencia. El plan es atacar los dos negocios a la vez. Así ninguna tienda puede alertar a la otra de que se acercan. Llegó la dueña de la tienda. Estaba a una cuadra de la tienda. Estamos preguntándole si tiene dinero. ¿Hay algún otro dinero más? ¿Aparte de ese? No, mi amor, que yo sepa, recuérdenlo. ¿Seguro? Exacto, ¿por qué vamos? ¿Seguro nomás? ¿Podemos revisar? No, vamos a hacerlo, pero querido, yo quiero que usted, así como lo estás haciendo, continúe. Sí, no, mi amor, por favor. Que lo que tenga, usted me lo busque donde sea que sea, porque de lo contrario... Está mintiendo. Dice que no tenía más y luego dijo, oh, recordé que tenía más y ves que sacó unas pilas de billetes de los cajones que estaban ocultos. Creo que hay más dinero porque está nerviosa y no está siendo muy directa. Ella insiste mucho en llamar a su jefe en Venezuela, pero nosotros no se lo permitimos. Hasta ahora, el equipo de Matt aún no encontró la gran cantidad de dinero que esperaba. Tienda principal, equipo de Tony. Pero en la tienda principal, Tony y compañía dan otro gran golpe. Encontramos otra caja que contiene más dinero. Usted ve cómo que lo están mandando en caja de allá. Diablos. Después hallamos otra caja y había unos 40 fardos más. Hay más de 100 mil dólares aquí. Más de 100 mil dólares. Este es un buen golpe. No vemos que un negocio así produzca más de 100 mil dólares. Esto es la... Son unos 40 mil, tal vez. La mujer de 41 años, madre de dos hijos, es llevada bajo custodia. La mujer a cargo de la tienda está siendo arrestada. La procesarán, le tomarán las huellas y verá a un juez en las próximas 48 horas por lavado de dinero. No siento remordimiento ni tristeza por ella. Saben que lavan dinero, saben que es de las drogas. Es el resultado directo de las drogas que entran en Estados Unidos. Si la condenan, enfrentará hasta 10 años en una prisión dominicana por su crimen. Ya estamos terminando. El golpe fue un éxito, pero el dinero recuperado es solo parte de la ecuación. La tienda también es un tesoro de inteligencia para la DEA. Estamos recogiendo muchos documentos financieros. Tendremos que irnos con una caja llena. Vamos a ver eso. Tenemos teléfonos que descargar, mirar los números. Estamos cargando la evidencia ahora y a la prisionera. Vamos a volver a procesar la evidencia. Contaremos el dinero y procesaremos a la prisionera. Me siento muy bien. Será mejor cuando hagamos la cuenta y veamos cuánto dinero hay. Puesto de mando de la DEA. 2.30 de la mañana. Diría que fue un éxito. Al dar un golpe sientes una gran emoción por dentro. Realmente te sientes por dentro como si fueras un niño. Tigre, esto conseguimos. Más de medio millón. Eso es. Así lo hacemos. Más de medio millón de dólares. Es un cuadrangular. Yo no pensé que el golpe iba a ser tan bueno. Fue un muy buen golpe. Es de madrugada. Acabamos de terminar. Tenemos 527 mil dólares. Un arresto, un par de autos, fue un largo día, pero exitoso. Creo que desmantelamos esta organización porque fue un golpe en verdad muy grande. desarticular una operación de lavado de dinero es una gran victoria. Matt, Tony y Koyak desean aún más atrapar a los traficantes que enviaron este dinero en un primer lugar. No serían los únicos cuatro. Son muchos otros los que están involucrados en las acciones del narcotráfico. ¡Vamos para abajo! ¡Vamos para abajo! ¡Vamos para abajo! ¡Vamos a abajo! ¡Vamos a abajo! Cuando todavía está fresco el caso de un ayudante civil del Poder Ejecutivo, acribillado a Tana, anunció que el expresidente Hipólito Mejía sería citado a declarar en torno al ingreso de Quirino Paulino a las... Ahí está Quirino Ernesto Paulino Castillo, el que tiene el micrófono en la mano, en una mesa evidentemente de actividad, en la mesa presidencial. La persona que más importancia tiene de esos que aparecen en la foto es el don Sergio Grullón, cuñado del Hipólito Mejía y secretario de Estado de la Presidencia entonces. Aplausos al orador, don Quirino, que estaba haciendo una improvisación. En esta otra, como ustedes advertirán, aparece don Sergio Grullón tomándole juramento a Quirino Ernesto Paulino Castillo como delegado del PRD, miembro del PRD y delegado responsable para dos provincias. En el mismo tenor, presidente, quisiera meter aquí necesariamente el caso de Quirino. Usted ha sido muy parco, por lo menos en su pronunciamiento público sobre este tema. Hemos sabido que personas muy vinculadas al gobierno anterior, pero también personas vinculadas a su gobierno, de pronto han aparecido vinculadas a este fenómeno. El caso de Quirino ha salpicado a mucha gente, a más de dos gobiernos, incluyendo el suyo, presidente. Sí, mire, yo le diría lo siguiente, el caso Quirino de qué es que se trata, de ya un hecho judicial, y cuando usted lo visualiza desde la óptica de la criminalidad y la judicialización, de lo que se trata es de imputar hechos que indiquen que la persona al cual se le hace la imputación está vinculado a la red, bien por acción, bien por comisión, bien por complicidad o cualquier tipo de cosa. Ahora, en la sociedad dominicana, en sentido general, no solamente políticos, también empresarios y gente de todo el ámbito social de la República Dominicana pueden ser víctimas de una asociación de estos, no solamente de Quirino, sino de cualquier otro, que no se andan presentando hoy día como narcotraficantes, al revés, encubren esta identidad y se presentan como empresarios, o se presentan como personas honorables, y eso, en esa condición, es posible que gente de cualquier ámbito de la vida nacional pudiese, puede convertirse en una víctima porque esta persona busca una vinculación o una asociación para ellos legitimar su presencia en la sociedad dominicana. Se dice incluso que usted en un par de ocasiones se reunió con Quirino en X Punto, claro, hay muchos fábulos en esto también, que van a mostrar fotos que nunca han mostrado. ¿Usted conoció a ese sujeto? Mire, que busquen cualquier foto, que no va a aparecer. ¿Usted conoció a ese señor, presidente? Mire, este, cuando fui a Elías Piña, en una ocasión, los compañeros del partido de Elías Piña decían que había una persona que estaba dispuesta a colaborar con la campaña electoral, pero yo no lo conocí, yo no lo vi, no estaba ahí, no estaba en Elías Piña, por tanto yo no pude entrar en contacto con él. Después, se me llegó a decir que el hombre del sur insiste y que él quiere colaborar con la campaña electoral. Bueno, pues a ese nivel, pero de todas maneras... Pero llegó a colaborar con su campaña. Podría ser, pero ese no es el hecho, ese no es el hecho. El hecho es si con conciencia, a sabiendas de que esta persona hace eso, se buscó una vinculación, ya eso tiene implicaciones de otro género, claro. Si no se sabe, y esta persona, porque sabe que es una opción de poder, busca vincularse y aporta a la campaña, bueno, yo lo que resulto es una víctima de las actitudes que él ha tenido, porque sabiendo quién es, no debió buscar ninguna vinculación con él. ¿Sería el mismo caso del presidente anterior? Cada quien tendría su propio escenario y su propia circunstancia. Si el presidente anterior no sabía que esta persona era lo que resultó ser después... Político de la CIA, eso es lo que está ocurriendo, señores. Porque lo que está buscando es a Leonardo...